¿Los errores? Sí, porque vuelvo a repetir, se comete dos errores ante un equipo como lo es América, con los jugadores que tiene la ofensiva de Mata, los jugadores de partidas. ¿Cómo está el equipo con esta eliminación de la liguilla? Muy tristes, que no es lo que queríamos, a pesar de haber tenido un torneo, al que tuvimos que no fue el mejor, teníamos ahí la ilusión de seguir peleando hasta la última jornada por meternos a la liguilla, que desafortunadamente no se pudo, y la verdad que nos vamos muy tristes, muy decepcionados, desilusionados del torneo que hemos tenido.